Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener Linde es la vida del soltero, trago y mujeres a escoger Triste es la vida del casado, de un carajazo a mantener Yo de soltero vacilaba, todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado, ir a los mercados a comprar Dígame si puedo señor juez, mi matrimonio disolver Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba a derrumbar Las discotecas me amanecía con buenas nenas Y a las seis de la mañana, como si nada me iba a dormir Y ahora de casado, mi libertad ya se ha acabado No hay discoteca, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado Con mis puñados, con los colados, mire compadre los he quedado De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a parrandear, toda la noche a coquetear De casadito toca lavar, de casadito toca planchar De casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba a derrumbar A las discotecas me amanecía con buenas nenas Y a las seis de la mañana, como si nada me iba a dormir Y ahora de casado, mi libertad ya se ha acabado No hay discotecas, tampoco rumba Hasta el mercado voy acompañado Ay, qué pesado es el matrimonio Mire, mi pana, hijo de públicas Mire, compadre Esto es para ti, mi amor Oscar Roberto Mi corazón se enamoró Se ilusionó De ti, mujer Y aún no puedo yo creer Que esta relación Se terminó No te alejes de mi vida No tengo otra salida Eres la razón para vivir Eres lo más grande que hay en mí Porque, amor, ensayarás Pero como el mío nunca jamás Dejas a mi corazón Solo triste y sin valor Porque, amor, ensayarás Pero como el mío nunca jamás Dejas a mi corazón Solo triste y sin valor Norte y sur Con las palmas arriba Mi Ecuador Oscar Roberto Mi corazón se enamoró Se ilusionó De ti, mujer Y aún no puedo yo creer Que esta relación Se terminó No te alejes de mi vida No tengo otra salida Eres la razón para vivir Eres lo más grande que hay en mí Porque, amor, ensayarás Pero como el mío nunca jamás Dejas a mi corazón Dejas a mi corazón Solo triste y sin valor Porque, amor, ensayarás Pero como el mío nunca jamás Pero como el mío nunca jamás Dejas a mi corazón Soy muchacho provincial Soy muchacho provincial Soy muchacho provincial Soy compadre de mi madre Yo soy el más querido Gerardo Morán Soy muchacho provincial Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad Ah, ah Donde todo es dinero Y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios Sé que yo paré Eh, eh, eh Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh Soy muchacho provincial Me levanto muy temprano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad Ah, ah Donde todo es dinero Voy a cantar Ah, ah Con la ayuda de Dios Sé que triunfaré Eh, eh Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh Busco una nueva vida En esta ciudad Ah, ah Donde todo es dinero Y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios Sé que triunfaré Eh, eh Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Feliz seré Hola pues Rupango Ponte alegre Que es fiesta Y no velorio Y con mucho sentimiento Allá para Evelyn Naranjo Escúchalo Y los amigos De siempre Para siempre Y a los olvidados En España Italia Y Estados Unidos Allá voy Es, 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 eso Allá para Carito Ceballos Con mucho sentimiento Para todos los olvidados Donde quiera que se encuentre Te lo digo yo Mi vida no es como la ves Mi vida no es como la ves Me ven feliz y no lo es No tengo novia como ves Será Lucía no lo es Será Rosita no lo es Hasta pastora España Señor Hasta pastora España Señor La gente piensa que no es La gente piensa que no es Soy un payaso ya lo sé Soy un payaso como ves Yo no soy guapo ya lo sé Tampoco veo como ves Estoy sufriendo solo por vos Estoy sufriendo solo por vos Y sube la temperatura Al máximo Con los amigos más queridos En el auto ecuatoriano Te lo digo yo Y para que lo goce La chica de los ojos cuadrados Suena 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 Y para todos los que ríen Y en el fondo lloran La gata y el payaso Se, 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 se Suena Va, 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 va Vaya Compadrito El huevo que está marcado Se parece a mí Va, 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 vaya ¡Vaya! 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 Y anochece y amanece Verbena Hay dando gritos Como el río Verbena Hay dando vueltas Como el viento Verbena Hay ese sido Mi destino Verbena Hay bajo errantes Por el mundo Verbena Hay camino De casa en casa Verbena Hay caras buenas Caras malas Verbena Hay ese sido Mi desgracia Verbena Hay ha de pasar mucho tiempo Verbena Hay pero no podré olvidarte Verbena Hay moriré de sentimiento Verbena Hay pero no iré a buscarte Verbena Más de lo que me pase Solito me amanto yo Hola, ¿vienes? ¡Ay! ¡Yayay! Desde las alturas De mi río Páramo Bailo en un tristeo Abrigando los corazones De mi chagra De mi cholo Vamos los miedos Ahora, ¿qué hará? ¡Ahora! ¡Ay! 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 ¡Así! 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 ¡Así se hace! ¡Así! ¡Así corajoso! ¡Vamos! ¡Ají! 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 ¡Ay madre que en el cielo estás! ¡Ay! 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 ¡Calma mi dolor profundo! ¡Vervena! ¡Ay! ¡Recuerda que hay un hijo! ¡Vervena! ¡Ay! ¡Abandonado en el mundo! ¡Vervena! ¡Calma mi sufrir, verberita! ¡Cálmame! ¡Ay! ¡Madre que en el cielo estás! ¡Ay! ¡Vervena! ¡Ay! ¡Alma mi dolor profundo! ¡Vervena! ¡Ay! ¡Recuerda que hay un hijo! ¡Vervena! ¡Ay! ¡Abandonado en el mundo! ¡Vervena! Hay madre que en el cielo estás, hay verbena Hay calma mi dolor profundo, verbena Hay recuerda que hay un hijo, verbena Hay abandonado en el mundo, verbena ¡Sí! ¡Vamos! Yo soy el choclerón Así me gano el pan ¡Madrugadito! ¡Ve a casera! ¡Hágame el gasto! ¡Hágame! Para ser el nombre de Dios ¡Dos más de yapa le doy! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Eso es! Todos me llaman a mí el choclerón Porque en la feria veniendo estoy Al que se acerca a comprar primero Una llapita siempre le doy Papas mitan al chocrito tierno A giro con topar empujar Así es el plato de este choclerón Anochecita a cerveciar ¿Cuándo se puede? ¡Cuándo se puede! Uno se compra por las sumitas Choclo con queso vendiendo están En San Gorki la tripita Mishki Y como no yo caliente tan Todos me llaman a mí el choclerón Porque en la feria veniendo estoy Al que se acerca a comprar primero Una llapita siempre le doy Papas mitan al chocrito tierno A giro con topar empujar Así es el plato de este choclerón Anochecita a cerveciar ¡Qué rica tripa Mishki! Allá en Tangoquín Se baila así Para la señora de las empanadas ¡Qué rico moroto! ¡Ay, allá! En Pitincha ¡Qué lindo! ¡Eso es! El choclero ecuatoriano ¡Ay, qué feo! Todos me llaman a mí el choclerón Porque en la feria veniendo estoy Al que se acerca a comprar primero Una llapita siempre le doy Papas mitan al chocrito tierno A giro con topar empujar Así es el plato de este choclerón Más nochecita a festejar Poniéndole ají Póngale ajícito Uno me compra por las sumitas Yo lo confieso vendiendo están En esa mosquina tripita Mishki Y como noche un caliente tan Todos me llaman a mí el choclerón Porque en la feria veniendo estoy Al que se acerca a comprar primero Una llapita siempre le doy Papas mitan al chocrito tierno A giro con topar empujar Así es el plato de este choclerón Más nochecita a festejar ¡Ay! ¡Uyuyuy! Pero que rira ¡Qué rica tira que le doy! Abran una botella Del que hace toser Verán que así se empieza Hasta el amanecer Suban todo el volumen Y pónganse a bailar Que enseguidita viene El puro que hará saltar Y del puro puyo tomo yo Puro puyo El que le saca las verdades Vean Salte, salte nomás Así, así, así Vean a mi comadre Haciendo trampestad Castíguenle con otra Pero que sea por dos Una vez en el año El santo va a festejar Tuya vida que tengo En vida hay que gozar Cierren todas las puertas Nadie sale de aquí Al diablo con las deudas Vestejemos nomás Cierren todas las puertas Nadie sale de aquí Al diablo con las deudas Vestejemos nomás Que deudas ni que nada Deje que pague los garantes Y cómo se hace Y cómo se goza Arriba el santo carajo Arriba eso Aquí entramos de dos Pero salimos en cuatro ¡Viva el santo! ¡Viva! ¿Para qué trabaja tanto comadre? ¿Para qué? Goce nomás Goce ¿Listo? ¡Mairo Caicedo ¡Tuyla Mistralista! Yúla ¿Vira? ¡Espira, ¡Espira! ¡Hágale! Ojos ademas Pa' ser nomás vecina No se haga de rogar Que en la cama y la mesa No se me va a cholar Sábado trabajando, Dios le va a castigar Démosle gusto al cuerpo, festejemos nomás Solo haciendo plata mi compadre, solo haciendo Verá que en vida hay que ir gastando, gástelo, gástelo Vean amigo madre, haciendo tan fiesta Castiguen con otra, pero que sea por dos Una vez en el año, el santo va a festejar Chuyavira que tengo, en vida hay que gozar Cierren todas las puertas, nadie sale de aquí Al diablo con las deudas, festejemos nomás Cierren todas las puertas, nadie sale de aquí Al diablo con las deudas, festejemos nomás A ver con la chuyavira, salud comadre, salud vecinos Eso, i, 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 i Compagina, compagina Que no haga trampas, vea, que no haga trampas ¡Que viva el santo!